¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus. Quiero hablaros de una cosa que me ha parecido muy ridícula en el viernes deluxe de esta semana. Uno de los invitados era Raúl, el cantante, que hacía como 22 años que no sabíamos nada de él. Yo recuerdo que todo el mundo bailaba en los años 2000 sus canciones, en el año 2001 y demás. Y de repente desapareció, ¿no? Es de esos cantantes que pasaron de moda. Y son recordados por las canciones de sus primeros discos. ¿Qué ocurre? Que lo que parecía ser un homenaje a su figura, a criticar un poco el mundo de la industria, de las discográficas y demás, de repente se torció de una manera muy extraña, hablando de los gustos de determinados cantantes que por culpa de las discográficas no podían decir de sus orientaciones. Durante casi cinco minutos le pusieron un vídeo hablando de Ciciano Ferro, el cantante italiano, hablando de un cantante de Aurin, hablando de un montón de ejemplos, ¿no? Y claro, yo quedaba en plan, pero bueno, ¿por qué ponen esto con Raúl? Que nunca ha hablado de su orientación y que sobra por completo, ¿no? Creo que llega un momento en que cuando tienen un invitado aburrido, porque a ver, Raúl, no es que sea aburrido, pero para el público de Salome es una persona que a lo mejor no interesa, han querido sacarle la tostada y lo que han hecho es una vergüenza. O sea, no se puede hablar de esa manera de un cantante que siempre ha mirado por su imagen y que siempre ha cuidado muchísimo su vida privada, ¿no? Y no entiendo muy bien ese vídeo y que, por supuesto, Raúl pasó del tema olímpicamente, habló de las discográficas, de sus experiencias y de cómo lo vivió todo, pero no tuvo que meterse en esos jardines, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué hicieron esto? Comentad, opinad, dadle la calidad de suscribirse. Un beso enorme. Decidme qué opináis de Raúl. Y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!